La Universidad Nacional Autónoma de México es la tercera institución de educación superior con más seguidores en el mundo, con más de 3 millones de me gusta en Facebook y la primera en interacciones con sus usuarios. La máxima casa de estudios del país informó que de acuerdo con el ranking de las 200 mejores universidades del mundo en dicha red social, la UNAM es una de las tres instituciones líderes a nivel internacional con su página, luego de Harvard con más de 5 millones de seguidores y de Oxford con más de 3 millones. Señaló que como resultado de un estudio comparativo realizado por la propia UNAM con las herramientas Social Backers y Fanpage Karma para analizar el nivel de interacción de sus cuentas en redes sociales, la Universidad Mexicana tiene la comunidad más activa. La UNAM refirió que en su sitio web, Unirank argumentó que su objetivo es mostrar a las 200 mejores instituciones de educación superior en dicha red social, las cuales debieron cumplir con diversos criterios de selección, entre ellos, ser autorizada o acreditada por la organización correspondiente relacionada con la educación superior en su país. Además agregó, ofrecer al menos cuatro años de licenciatura o posgrados, maestría o doctorado, impartir cursos predominantemente en un formato de educación tradicional, presencial y no solo en línea. Notimex.